¿Dudas o preguntas sobre el universo Xbox? ¡Tranquilo! Estás en Experto Xbox, el lugar en donde respondemos las dudas de la comunidad. Siempre y cuando hayas comprado los juegos que instalas mediante Xbox Game Pass, los puedes seguir usando aunque se hayan quitado del catálogo. Y recuerda que obtienes un descuento importante si compras juegos como suscriptor de Xbox Game Pass. Es sencillo asignar una cuenta a un control de Xbox Series S y para ello te recomendamos los siguientes pasos. Desde tu control presiona el botón Xbox para abrir la guía. Posteriormente ve a Perfil y Sistema. Después a Configuración. Seguido de Cuenta. Y finalmente Inicio de sesión, seguridad y clave de paso. En esa última parte selecciona Este control inicia sesión y elige Vincular control, para entonces asociarlo al perfil que estés usando. Para transferir tu cuenta Microsoft y sus juegos a un Xbox Series X, te sugerimos lo siguiente. Desde tu control presiona el botón Xbox para abrir la guía. Posteriormente desde tu consola Xbox Series X, selecciona Perfil y Sistema y elige Agregar o Cambiar. Ahora elige Agregar Nuevo. En esa parte introduce tu correo electrónico y contraseña de la cuenta que vayas a agregar a tu consola Xbox Series X. Para transferir tus juegos de Xbox Series X, desde tu Xbox One ve a Perfil y Sistema, seleccionas Configuración, Seguido de Sistema y elige Copia de Seguridad y Transferencia. Ahí solo necesitarás elegir los elementos de la Xbox One que deseas transferir y seleccionar Copiar Seleccionados. Es importante que consideres que actualmente existen dos formas de restablecer tu consola Xbox a los valores predeterminados de fábrica. La primera es restablecer y quitar todo. Con esta opción se van a borrar todas las cuentas, juegos, guardados, configuraciones y asociaciones del inicio de Xbox. La opción de restablecer y conservar mis juegos y aplicaciones, úsala como tu opción para solucionar problemas. Solo se van a eliminar los datos que estén dañados, pero tus juegos o aplicaciones se van a quedar en tu consola. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios para que la respondamos.